Que menos que consideración cuando alguien llora No me pidas que positiva y movida sea mi canción No hay hueco pa' alegría ante tanta desesperación Si acaso tienes corazón, que menos que consideración Por todos los que mueren y sufren en el puto mundo Silencio y respeto desde lo más profundo Plantas son agradecidas, prohibidas por ser curativas En comisaría, bienvenidas, págale al policía su propina Fiestas privadas, pedofilia más salvajas pa' noches aburrías de sus señorías ¿Quién va a condenar los portales pechonías? Si compra hasta la fiscalía y jueces comparten delito Pa' familias destrozadas, me dañas al mérito Y si no eres militar, ni eso de nada se va a hablar Ni después de prescrito a los culpables impunidad Y la culpa echas el al morito Monjas roban tus bebés y no me crees, es mal, crees Que buscándolo están contigo Mafias de adopción, centros de internación Compran silencio hasta de tus amigos Y los otros testigos, muertos tos En sospechosos suicidios Se trafica con todo y así se paga en el vicio Niños vendidos pa' sacrificios De solticios, de sus asesinos ningún resquicio De dudas, de bullicios Tambulas sin suplicio Tan tranquilos y niña juicio Con el auspicio de las leyes al servicio De reyes romanos y felicios Con hijos de puta, no entendéis por qué me desquicio José Ignacio Blanco, ejemplo en su oficio De periodista, arruinada fue su carrera por seguirle la pista A los peores criminales amparados por el Estado Niños violados, mutilados, torturados Por chabunterros adinerados La mayoría de cuerpos no se han encontrado Dos casos a punto de ser descubiertos Archivaos, desclasificados Con pruebas de sobra Todas te negas, técnico preocupado En su obra, de las líneas ley Lo señala Por hablar demasiado Su PC reguisao Y de esto ni una palabra Ningún Che Guevara ha hablado Él sigue encarcelado Por amor a familias que en vida han matado Y él siempre a su lado Toda su vida ha dedicado Y hasta su mujer han secuestrado Menazado como premio Por sociedad olvidado Y los niños muertos también olvidado Hasta por su vecindario que les ha helado Y nada se habla de los encarcelados Y a miles pagando por solamente hablar Solo por destapar real Cara de aquellos majaras Con reputación seré informal En realidad ninguna su cordialidad Su despiadado ritual Enfermo infernal Sigue bajo su red criminal Prisa gay Principales centros de poder mundial Pueblo sigue dando la espalda A sus propios hijos Los mismos que te dan la confesión Que te redimas Le importa un pijo Eres tú quien soporta su cruz La luz Solo en el oro de su alijo Pa' ti te la ocultan Como su aguijón Y su escondrijo Quien te maldijo En su masía un cortijo Da comijo a tus hijos Luego los atapiezan Hasta retortijón Con su crucifijo Una vez los torturan Y matan ya ni clavijo Los encuentra Todo lo que la tele dijo Se contadijo Pa' que nadie descuenta Ganar más revortijo De los entesijos Nada te comenta Porque en el ajo fijo Que está hasta el jefe De la televisión Su trabajo mijo Es tu desinformación Todas las lunas que predijo Profeta en su amasijo Formo parte Y a los niños Sus prodigios Antes de 27 Su alma ofrecida a Marte Oculto prefijo Llama a tu fijo Gente pa' amenazarte Como los medios Que pagándole impuestos Y financiaste Acaban por silenciarte O asesinarte Vuestra indiferencia Es la baja frecuencia En que vibra cada nación Sin ocuparte ¿De qué sirve preocuparte? Sin solidarizarte De risas que te atrevas Ni siquiera indiferencia Ni siquiera indiferencia Ni siquiera indiferencia Porque a quien ellos ven Verdad es a Roma Que lo ha matado Y subimos un tres caderas Y entramos un cuarto Y me dijeron que me bajaran los pantalones Y no sé Porque los que mueren Sufren todo el mundo, silencio y respeto, desde lo más profundo. Yo soy hombre, es que me han hecho abusos sexuales. ¿Y de mí dónde? Los jugos humanos, se llama Carlos Fabra. ¿Sí? ¿Carlo Fabra? ¿Ese hombre lo conoces tú? Sí, porque yo sé que él me hizo abusos sexuales. ¿Y cómo te los hacía? Pues, me decía que me bajaron los payasores, me decía...